¡Niño! ¡Niño! Estoy bien. Ya me empiezo a acostumbrar. ¿Qué le pasó? ¿Es culpa nuestra? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué la serpiente nos dejaría aquí? ¡Mira! Freya, aún es de fiar. ¿No? Hasta que no estemos seguros. Ten cuidado. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Debería saber eso. ¿Estás lejos de casa? Estoy buscando a mi hijo. Ustedes... me ayudaron a ver con más claridad. ¿Entonces no sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que camina por Midgard. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho. Incluso antes de que nacieras. ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Algo sucedió. ¡Miren! Tenía el presentimiento de que hacerle daño a la gran serpiente... ...los haría aparecer. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna mínima idea? ...de lo que me costaron. Mi niño. ¿Madre? Estoy aquí. No huyas. No iré a ningún lado, madre. Sé que sigues enojado. Sé que lo que sientes no ha cambiado. Pero quiero que... ¿Lo que... ¿Lo que siento? ¡Lo que siento! Pasé los últimos cien años soñando con este momento. Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte cada palabra... ...para hacerte entender exactamente qué fue lo que me quitaste. Pero ahora... ...me doy cuenta de que... ...no necesito que lo entiendas. No te necesito... ...para nada. No va atrás, Kratos. Esto no tiene que ver con... ...este camino que elegiste... ...de venganza. ...no te dará paz. Lo sé. Ya... ...me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tienes que ir. Por favor. No. Puedo convencerlo. ¡Tienes que dejar de luchar! ¡Uy! ¡Tu magia! ¡Qué odio! ¡Hijo de tente! ¡Hijo de tente! ¡Por favor! ¡Podemos solucionarlo! ¡Sí! ¡Tu sangre! ¡Suficiente! ¿Por qué... ¿Por qué... ...les importa? ¡Que se detenga! ¡Rod! ¡Otra vez! Quizá deberías darte la puerta. Niño, se va a poner... ¡No lo lastimarás! ¡No, niño! Bien. ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡Atreus! ¡Sangras! ¡Respira! ¡Respira! ¡No! ¡Mi sangre! ¿Qué es esto? ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Ahora es vulnerable? ¡No! ¡Madre! ¡No te lo permitiré! ¿Qué está sucediendo? ¿Freya trata de matarnos? ¡No! Escucha, serviento. Nos estamos moviendo. ¡La flecha! ¿Valdur golpeó... ...el muérdago? Sí. En la correa del aljaba. Muérdago lo hirió. Freya dijo que estaba maldito. Más que eso. Se rompió el hechizo. ¿Es posible matarlo? Estoy seguro. Comienzo a recordar. Ahora recuerda. ¿Está controlando esa cosa? ¡No te metas! ¡Puedo ratonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? No me importa si me mata. ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Basta! ¡Estoy peleando! ¡Sí! 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 ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Gloriosa sensación! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡También será muy gratificante ahora! ¡Increíble! ¡Siento! ¡Siento! ¡Frio! ¡Déjame hervir a mi hijo! ¡Mucho mejor de lo que recordaba! ¡Ah! 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 ¿Crees que esto podrá detenerme? ¡Ah! 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 ¡Esstefib, madre! ¡ Hearingочlang! ¡En location! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dinke! ¡Basta! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Niño! ¡El cristal! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Aquí arriba! ¡Estoy bien! ¡Y yo estoy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Prima! ¡Prima! ¡Increíble! ¡No sabía lo divertido! ¡No sabía lo divertido! ¡Ah! 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 ¡Es maravilloso! ¡Ah! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Aléjate de mí, hijo! ¡No tienes que hacer esto! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya hubo suficiente dolor! ¡Cállate, madre! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya sé que pueda! ¡Quiero agradecerles a los dos! Hicieron algo que ni el padre de todo pudo. ¡Nunca me había sentido tan vivo! Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no se mueren? ¡No, no, 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 no! ¡Listo! ¡Mi magia! ¡No podía descarte morir! ¡Listo! T 여�as la vida conmigo, ¡gol! ¡No! 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 ¡Ayúdame a detenerlos! ¡Por favor! ¿Por qué no me sueltas? ¡Adescinaré a los dos! ¡Esto no tiene que terminar así! ¡Adescinaré a los dos! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Adescarte! ¡Friota! ¡Friota! ¡Mirad! ¡Tengo una idea! ¡Mug! ¡Sí! ¡Niño! ¡Bien hecho, niño! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente! ¡Por favor! Está derrotado, padre. Ya no es una amenaza. No te atrevas a venir por nosotros. No te acerques a ella. ¡No necesito tu protección! No... No puedes... ¡Evitarlo! ¿Verdad, madre? No importa lo que haga o diga Nunca Nunca Dejarás de interferir en mi vida Estaba intentando protegerte Estaba He cometido errores Lo sé Pero ahora eres libre Tienes lo que quieres Intenta encontrar el perdón Y podremos construir algo nuevo No No ¿Por qué? No podemos Porque nunca te perdonaré Aún tienes que pagar Por toda una vida que me has robado Yo ya he pagado Ya he pagado Pero si hay algo Que te complete Si el verme es muerta Para que todo se arregle No te detendré No sé No sé ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El siglo termina Aquí Tenemos que ser mejores Que este No No La nieve No No Mi niño Mi querido y dulce niño Freya Él eligió esto Haré Que padezcas Todas Las agonías Todas Las violencias Inimaginables En carne propia Voy a pasear Tu frío cadáver Por cada rincón De cada reino Y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma Esa es mi promesa Pero te salvó la vida Me lo arrebató todo 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 Eres un animal Transmites tu crueldad Y tu ira Nunca cambiarás Entonces no me conoces Te conozco bien ¿Y él? Niño Óyeme bien Soy de una tierra Llamada Esparta Hice un trato Con un dios Que me costó Mi alma Maté a muchos Que se lo merecían Y a muchos Que no Maté a mi padre Ese era tu padre en Hel ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? Hijos matando a sus madres A sus padres No Seremos los dioses Que decidamos ser Y podemos cambiar Quien yo fui No es quien tú serás Debemos ser mejores Bueno Creo que ahora Somos los malos En sus ojos Si Pero ella No pudo elegir Terminemos nuestro viaje Mientras tenga fuerza No lo entiendo Sé que salvarla Fue lo correcto Pero parecía tan malvada Al final No era malvada Mataste a su hijo Muchacho Su hijo La muerte de un hijo No es algo que un padre Puede superar fácilmente Pero iba a matarla Habría dado su vida Por él Solo un padre Puede entenderlo Entonces ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida Si Mira No era una decisión fácil Para nadie hermano Pero creo que Todos acordamos Que hiciste lo correcto Freya hace que el mundo Sea un lugar mejor Solo Dele tiempo Ya lo entenderá De vuelta al templo de Tyr Por última vez Si Jotunheim Espera ¿Por qué Baldur Dijo que le costamos? De seguro Odin no convenció De que se curaría Si lo seguía Jotunheim Mentiras Claro ¿Por qué Muerdago Rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa Pero sus reglas Son escurridizas Y elusivas De seguro Tienen sentido Si se es bruja Pero todo es tan Trágico Baldur fue el mayor Regalo que Odin Le concedió a Freya La única cosa Que ella apreciaba De su matrimonio Solo quería evitarle El dolor Y evitarse la pérdida Pero tales impulsos Pueden hacer Que buenos padres Tomen decisiones Terriblemente estúpidas Mimir ¿Cómo fue que llegaste A estas tierras? Muchacho Llega un momento En la vida De todo hombre En que cambia de nombre Y se dirige hacia el norte Para comenzar de cero Si vives lo suficiente Para hacerlo varias veces Podrías llegar Tan al norte Como este lugar Cuando llegué Ya conocía La reputación De Odin Por lo que me propuse Demostrarle mi valía Con algo que sabía Que valoraría Un pozo místico De conocimientos O mejor dicho Un pozo de agua Con suficientes Setas místicas Como para ser Un dios De inhibiciones Ah Se quedó Muy impresionado No puedo decir Con seguridad Que vio Que lo hizo Intentar arrancarse Sus propios ojos Pero logré frenarlo Antes de que lo consiguiera Luego lo persuadí De que había sido Su sacrificio Hecho para concederle Una visión superior Bla de bla de bla Pensaba Que no se había dado cuenta Pero el día Que me sacó el ojo Descubrí Que nunca lo había engañado Él sabía Que lo había superado En inteligencia Así que me contrató Para asegurarse De que estuviera De su lado Desde entonces Y durante mucho tiempo Realmente fue así Lo que no quiere decir Que no me haya guardado Rejo Este será Nuestro mejor trabajo Solo necesitamos Una pequeña ayuda Como sea Cada joven Aquí vamos Es increíble Que vayamos a ver A los gigantes Bueno Si las cosas salen Según el plan Ve y enciérrate Nosotros nos pondremos En marcha Probablemente Niño La cabeza Prepárate Si Listo Esperemos que no vayas A explotar O algo así No lo había pensado Quizá debamos Hablarlo un poco más No No creo que pase nada Listo Que incómodo Ahora Niño Estamos cerca ¿Qué estamos esperando? ¿Estará lejos? Ya veremos Quiero decirles algo Antes de seguir No necesitan Que una cabeza En descomposición Arruine el momento ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú Y el niño Cierto Pero si alguien Te encontraba Por los tersos cántaros De Lady Sif Lo han conseguido Lo siento Teníamos que verlo Oh no 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 Maldita sea Bien Cuiden la cabeza Hasta que volvamos Puedo hacerlo No No puedo hacerlo ¿De acuerdo? Listo Vamos Regresa pronto No te alabes No te alabes Ya no Continú sufrimos Ya no No, 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 no. ¡Mira! ¡Los dedos del gigante! Veo el pico más alto adelante. ¡Está ahí! Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? No tengo nada más que ocultar. ¿Puedo ir ya? Estamos muy cerca. Niño. ¡Gracias! Niño, no es nada. Solo pensé que a estas alturas ya estaría escuchando voces. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es este lugar? Debieron venir por aquí cuando dejaron Midgard. Los pocos que quedaban. ¿Por qué tallar estos rostros? ¿Y si esto es todos los gigantes que salieron vivos de Midgard? No son muchos precisamente. Odín y Thor arruinan todo para todo el mundo. ¿Dónde están ahora? Los gigantes volvieron a su casa para poder sobrevivir, pero no sé si lo lograron. ¿Quién es el guardián? Debería sentirlos, pero no es así. Este lugar está muerto. ¿Qué le pasó? ¿Por qué madre nos envió aquí? Por cada pregunta que respondemos aparecen dos más. ¡Oye! ¡Padre! ¡Algo está pasando! ¡Es tu hacha! ¡Mira! ¡Mira! Está discutiendo con varios gigantes. ¿Ella... ¿Conoce a gigantes? ¡Nosotros! ¡La primera vez que vimos a la serpiente del mundo! ¿Está perdido! ¡Pero cómo? ¡Y nuestra pelea con Baldur! ¡Pero acaba de pasar! ¡Ey! ¿Sabían todo lo que iba a pasar? ¿El dragón de la montaña? ¿También el cantero? Todos estos dibujos Es nuestra historia No Esta es tu historia Pero ¿Qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos No sabías Si ella era una gigante Yo también ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí sabiendo que encontraríamos esto Pero ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones Valdor no estaba buscándome La buscaba a ella desde el principio Sin saber que ella era cenizas Si ella planeó algo Confío en eso Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado Vamos Estamos muy cerca del final Sí 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 Así es Mira Es mamá Es mamá Estuvo aquí Vio cada paso que dimos antes de que lo hiciéramos Como si estuviera con nosotros Protegiéndonos Llevándonos a casa Terminemos con esto ¿Qué pasa si tuviera descarta? Tiene acelar ¿Qué pasa si tuviera alguna vez? ¿Qué pasa si estuviera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tuviera? ¿Qué pasa si te tuviera con nosotros? ¿Qué pasa si tuviera que tener que tener que tener que tener que tener que tener que ser? Padre No Lo haremos juntos Hijo 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 No Hijo 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 Adiós, Faye Te amo, mamá Los gigantes Desaparecieron Ya no hay nada que hacer aquí Ven Así que Madre era una gigante Así que soy mitad gigante, mitad dios Y en parte mortal Sí Solo queda una cosa que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes me llamaban ¿Loki? ¿Loki? Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste Te debe haber llamado así con su pueblo ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es una pregunta para otro día Vámonos a casa Creo que ya todo tiene sentido ¿Por qué no se envió aquí? A estar con los suyos ¿Pero sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos? ¿O que lo mantuviéramos en secreto? Yo No lo sé ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios No Era un soldado Un espartano ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros Entrenamos desde la cuna Nuestras vidas eran la disciplina El deber La batalla Y la muerte La vida era gris Y la recibíamos tristemente Pero Atreus de Esparta No era como el resto Siempre sonreía Incluso en los peores momentos Era feliz Nos inspiraba a pensar que Aunque fuéramos máquinas de guerra Había humanidad Bondad En nosotros Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla Su sacrificio salvó a muchos Y cambió el destino a nuestro favor Lo llevé a casa en su escudo Y lo enterré con todos los honores De las costumbres espartanas Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros Vaya Contaste una buena historia Y mi Mir se la perdió Entiendo si quieres irte a casa Pero apuesto a que todavía quedan Algunas Valkirias corruptas Que podríamos liberar Ayudar a las personas de alguna forma Quizá madre nos envió aquí Para ayudar a los demás Digo ¿Qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre extraño Me alegra que eligiéramos el tuyo Muchachos, me alegra verlos Creo que llegué a mi límite con los enanos ¿Qué pasó, mi Mir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones Y luego procedieron a quejarse del clima ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisiaco Muy lejos de aquí? ¿Qué tal a un lugar paradisiaco ¿Qué tal a un lugar paradisiaco Check it, check it out